Buena Buena ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás? Bien ¿Qué enviado acá? ¿Qué es esto? Buena Buena ¿Belt? ¿Belt a Juan? ¿Qué te pasa? Máquina ¡Jajaja! ¡Jajaja! Un sueño, una pesadilla. Un sueño, una pesadilla. ¡Rodri! ¡Ya! ¡Rodrigo! ¡Ya! ¡Rodrigo, levántate! ¡Ya! ¡Rodrigo! ¿Cómo la madre? ¡Huele rico! ¡Buenas! ¡Gracias! ¿Qué haces? ¿Qué querís, güey? ¿Qué querís? ¿Qué te pasa? ¿Ya? ¿Cómo que qué me pasa, güey? ¿Qué te pasa a ti, güey? Nada, te quería decir si... ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Cómo estás? Ah, bueno. Eh, ya anda a buscarle a mi piso. ¿Vale? ¿Vale? Dale. Ah, pero dime. ¿Qué pasa, amor?